Muy buenas amigos y bienvenidos otro día más a mi canal y bienvenidos a otro nuevo vídeo abriendo recompensas de Rocket League En esta ocasión vamos a abrir 15, así que vamos a darle, vamos a abrir los trofeos dorados, tenemos 5 en cada cuenta, son 3 cuentas, así que 15 en total Empezamos por aquí, a ver que nos toca, a ver si tenemos suerte en esta ocasión, porque la última vez no tuvimos tanta suerte A ver Ok, nos acaba de tocar un letrerito Nos puede tocar de cualquier rango, vale, raras, muy raras, importadas, exóticas y mercado negro Vale, nos ha tocado una calcamonía, ¿no? Seguimos Calcamonía en blanco titanio, ¿vale? De momento nos está tocando todo rango bajo, ¿vale? Así que seguimos con las estadísticas de las anteriores episodios de Rocket League Ruedas Yusso Y nos queda una, creo, ¿no? Sí A ver si nos toca algo Nada, todo basura, ¿vale? Pues vamos a la siguiente cuenta y seguimos Bueno amigos, ya estamos aquí con la siguiente cuenta y vamos a abrir los 5 trofeos dorados A ver si en esta cuenta tenemos un poco más de suerte Nada de momento Ojo Una rueda, no me gustan, tío Siguiente Siguiente Pintura anonizada, me encanta esta pintura pero la tengo mil veces, ¿ya? Nada de nada Estos trofeos no valen nada, gente No toca nada, lo estáis viendo Si toca algo tiene que ser muy difícil, ¿eh? ¿Que me puede tocar? Sí Pero lo dudo, ¿eh? Y la calcamonía la misma de antes, me parece Todo basura, gente Lo hemos abierto todo y basura Vamos con la cuenta principal A ver si tenemos suerte con la cuenta principal Ahora nos vemos Bueno, gente Última cuenta, ¿vale? La principal Vamos a ver si tenemos suerte Porque esto es cuestión de mucha suerte, ¿vale? Como ya estáis viendo, me ha abierto 10 y no ha tocado nada Así que vamos a ello Vale, aquí tenemos los 5 trofeos dorados Y vamos a abrirlo A ver si tenemos un poco más de suerte con esta cuenta Con la principal Aunque lo dudo Más de lo mismo Te puede tocar cualquier cosa Pero siempre nos toca la basura ¿Sabéis por qué? Porque en esto hay muchísimo más Muchísimo más porcentaje Que las últimas Las últimas será un porcentaje muy pequeño Para que te toque algo Lo estáis viendo Que no estoy mintiendo Ya no es casualidad Pues ya son 3 cuentas Y con el trabajo que cuesta conseguir las cosas Pues como que no Y luego te toca esto Madre mía Qué decepción, ¿eh? Rockerly Qué decepción A ver si nos da una alegría Calcamonía Siempre nos está tocando lo mismo Si veis, siempre es lo mismo, ¿eh? Es que da lo mismo Es que no será ni todo el repertorio de Rockerly Será la misma cosa siempre Increíble Me parece increíble, amigos Basura todo, gente Lo hay hoy y bicho 15 cajas 15 trofeos dorados 2023 Y los 15 Han sido una decepción Nos vemos en el próximo video Chao La segunda Gracias.